I met a normal man I said tell me your story He took a... Creo que le puse más crema de leche de lo que necesitaba Hola a todos soy Manu y bienvenidos a un nuevo video Hoy es viernes 6 de diciembre Ya pasado el mediodía Y finalmente rompiendo el ayuno con este delicioso Matcha latte ¿Estás bien moca? Matcha latte en leche de almendra Lo compré por fuera, ya les muestro Llegué a la casa y le puse un scoop de colágeno sin sabor de Perfect Keto Y un poquito de crema de leche Me tomé como la mitad entre las 5 cuadras de la tienda donde lo compré acá Amigos, bienvenidos a un vlog más Estos son videos diarios mucho más informales Donde yo les muestro todo lo que como Y toman un día en mi estilo de vida cetogénico Un poco el detrás de cámaras del canal Lo que estoy leyendo, aprendiendo, estudiando Lo comparto acá con ustedes de manera muy sencilla En teoría Iba a volver el miércoles Ayer No, ayer fue jueves En teoría iba a volver el miércoles a Bogotá Como les conté, me va a quedar unos días más Entonces aproveché hoy algo de lo que me gusta cuando viajo Es que puedo grabar videos que no podría grabar en Bogotá ¿Cierto? En el sentido de si estoy en España No puedo grabar un video de supermercado Aldi en Madrid Si estoy en Bogotá De la misma forma acá Logro grabar muchos videos de supermercado Muchas veces me preguntan Como ¿Por qué? Y lo he hablado un par de veces Como ¿Por qué no tengo más videos de supermercado en Colombia? Siendo que yo más de la mitad del año estoy en Colombia Mi apartamento es en Colombia Yo vivo en Colombia la mayoría del año ¿Por qué no tengo más videos de supermercado en Bogotá? Y es porque Les he contado, he tenido muchísimos problemas Y eso que yo en los supermercados Yo no grabo con cámara ni nada Pero he tenido en el pasado muchísimos problemas Grabando en tiendas Grabando en supermercados Incluso usando como el celular Como mejor dicho Ni que no sé Ni que yo entrara ahí como con gorrito Y bufanda de director La producción Se me hace muy raro Entonces claramente pues A mí no me gusta que me saquen de supermercados A ver si en el 2025 se me quita el miedo Vuelvo a intentar De pronto o sea Confieso que en este último año No he intentado mucho Pero pues es realmente eso O sea tantas veces me ha ido mal Me piden que no grabe No puedo grabar nada Pricemart Es el único en donde me va súper bien Porque es grande Y no hay como problemas Pero bueno Intentaré grabar más Pero para que sepan Tengo muchísimos Muchísimos videos de supermercado En Estados Unidos En diferentes partes de Estados Unidos Diferentes tiendas Adicionalmente Tengo en México Que estuve este enero En Ciudad de México Tengo creo que 6 o 7 videos de supermercado En México Tengo en España como 20 videos diferentes Algunos de Francia Algunos de Indonesia Y ahorita definitivamente El 25 de Diciembre Que les vuelvo a contar Que voy para Argentina Pues confiando en Dios Va a ser fácil grabar Porque pues Mi plan tampoco es como que me saquen ¿No? Entonces confiando en Dios Que pueda grabar sin problema Sé que ya me han recomendado Pero si me quieren volver a recomendar Más supermercados Para ir en Buenos Aires Que es donde estaré Se los agradecería un montón Amigos Ayer si se vieron el blog Les conté un poco de un proyecto Una sorpresa que se viene para ustedes Va a haber como unos bonus Muy interesantes ahorita De fin de año Una comunicación un poco más directa Con ustedes Entonces Si quieren recibir la información De esto Que va a ser ahorita La semana esta O sea Del 9 de Diciembre O sea Ya Abajo en la cajita de descripción Como primer enlace Les voy a dejar el link En donde pueden escribir Creo que es su celular O su email Y así Recibir toda la información Les voy a mostrar Lo que ha sido mi mañana Hasta ahora Entonces Acá está eso Amigos Buenos días Son como las 9 y media 10 de la mañana Acabo de salirte PetSmart Que es una tienda De mascotas Le estaba comprando Comida a mi sobrina Mocha Y voy a aprovechar Estos días extra Para grabar algunos videos extra Que no pude grabar En toda la movida De Thanksgiving Entonces voy a ir a uno De mis supermercados favoritos Sprouts En estos días Una de ustedes me dijo Manu tienes que ir a Sprouts Y estoy de acuerdo Porque yo amo Sprouts O sea Siempre vengo a Sprouts Creo que tengo por lo menos A lo largo de los años Unos 10 videos O más diferentes Grabados Acá Me parece muy muy chévere Entonces No he No he comido nada Solo me he tomado dos tazas De café Negro Y un litro de agua Estaba pensando Que ni siquiera Tomé electrolitos Antes de salir De la casa Pero bueno Vamos a entrar Haciendo bastante frío hoy Grabar un par de videos Y volver a la casa Ojalá tipo medio día O máximo una Para romper el ayuno Bueno acabo de terminar De grabar los dos videos Solo hay una cosa Que no encontré acá Para grabar Y es Hice como una nueva versión De mejores Y peores alimentos Para la hipertensión Dos videos separados Y uno de los peores alimentos Para la hipertensión Acabo de coger un Agua con gas Con sal Puedes ver Vanilla Este no lo conozco Creo que este es El que más me gusta Es la comida rápida La comida rápida No tanto como por la sal Aunque pues No a veces Si exageran Con el tema Sino por lo Alta que es normalmente En carbohidratos Una hamburguesa El problema no es la carne Es las papas Es el pan Es las salsas altas En azúcar Entonces cogí Un par de cosas Obviamente Esto es Se me había olvidado Como comprarlo Son unas galletas De high cheese Son keto Sin gluten En Walmart Venden un paquete Más grande Entonces de hecho Me alegro que acá En Sprouts Vendan este pequeño Así lo meto Como en mi morral De mano o algo Estas papas De proteína Hechas con pechuga De pollo Y claras de huevo Me gustan mucho Pero realmente Se las llevo a Susi Como un regalo Esta miel Es miel keto Es a base De monk fruit Y alulosa Es deliciosa Búsquenla por internet Comprenla Acá en Sprouts La venden Es un sustituto De miel Mejor dicho Muy rica Eso por ese lado Compré leche De almendra Y crema Esta es como mi crema Favorita que venden acá Es una lechería local Se llama Rasband Esto es pues mega local De New Mexico Pero el único ingrediente Es crema Grado A Pasteurizada Y homogenizada Lo único malo Es que la vida útil Es súper corta Es menos de una semana Entonces Eso Voy a ver una sección Que siempre una sección De descuentos Que me gusta ver De pura antojada O New For You Esta es la sección Que quiero ver Como que a veces Traen productos nuevos E interesantes A ver si quieren La vemos juntos Bueno miren Catalina Crunch También tiene como ese estilo De oreos Cayetica Catalina Crunch Pam 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 Gomitas Esto lo he visto Súper de moda Algo Algo he visto del tema Les voy a hacer un video Próximamente Sobre el colostrum Entonces bueno Vamos a ver que más veo Acá en el otro lado Del pasillo Amigos a mi Como el branding De las cosas En general No les What is this No ven Miren Agua con hops A mi estas cosas Me encantan Esta marca la había visto Pero nunca la he probado Se llama hop water I guess Y es agua con gas Con hops Esta tiene adaptógenos Y nootropics Y están pues en mega Pues en promoción Dos por cuatro dólares Lo cual pues para tener adaptógenos No está mal Cero carbohidratos Cero calorías Veamos que adaptógenos tienen Wow Charity Ashrawanda Que me encanta El Thionine también Muy Charity Entonces esta es de Black Cherry Ya vemos una Y hay de Lemonade O Double Hopped Vamos a dejar esta Llevar esta de Double Hopped Ok Es como el doble sabor Al lúpulo Se podría decir Entonces esta chévere Cero carbohidratos Cero todo También tiene los mismos adaptógenos Entonces esto está bien interesante Acá también hay Como cervezas no alcohólicas Y vinos no alcohólicos Y como diferentes cocteles También no alcohólicos Con adaptógenos Lo que les iba a decir del branding Es Miren este Digamos aceite para cocinar de alga No sé Me parece que en el mundo Como el branding Hacen cosas interesantes Para que gente antojada Como yo Decida llevar Productos Vean esto Vino sin alcohol Bien Bien interesante La verdad Termos de Sprouts Y simplemente porque quedaba en el camino Decidí hacer una parada técnica En uno de mis nuevos lugares favoritos La Luz Coffee Para comprarme un matcha latte Prío En leche de almendra Yo lo pido sin syrup También sé Que la leche de almendra Que utilizan acá No sé si hay Alcanzan a ver la cajita Es la de Califia Farms Que es sin endulzar Entonces normalmente Si yo Voy a comprar Digamos esta bebida Que la he comprado Un montón Lo que hago es Pregunto Que leche de almendra Utilizan Así sé que no estoy O sea si yo un día Me tomo una leche de almendra Que no es ideal No me muero Pero pues acá he venido Creo que literal En dos, tres semanas Como cinco veces Entonces ahí yo sí pregunto Que leche de almendra Es la que utiliza Creo que Lo que voy a hacer Es tomarme un par de sorbos Y llegar a la casa Y ponerle colágeno Y le pregunto Un poquito de heavy cream O crema de leche Para romper el ayuno con eso Seguramente Pues ya lo vieron Porque es el principio del vlog Voy a entrar Tomarme esto Y voy a Ya mismo Básicamente Ir a hacerme Mi primera comida del día Entonces Acompáñenme a la cocina Bueno Listos para la primera comida del día Tengo antojos y hambre Y Como ayer en Whole Foods Compré Creo que no les mostré Pero compré Wraps de Egg Light Ya solo me quedan Hoy, mañana Y viajo El domingo Así que voy a seguir Con mi pan Alto En proteínas Sin gluten Y voy a entrar De hidratos De On Bun Vamos a poner A tostar Dos tajadas Sobre el pan O sea O sea Cada tajada Tiene once Gramos de proteína Los ingredientes Que usan Es como una mezcla De proteína Whey Y proteína de arveja Huele a pan Huele muy rico Lo que les he dicho A mi Esa marca de On Bun Me parece que Dentro del mundo De los panes Que son un poco más No sé si la palabra Es industrial Pero pues que se consiguen En supermercados Este me parece Este y Keto Bread Creo que se llama el otro ¿Cómo se llama? Base culture Son tal vez Los de los ingredientes Más limpios Sobre las tajadas de pan Voy a poner queso cottage De hecho voy a sacar Mantequilla de manita Ahora también Poner un poquitico Esta también la compré ayer En Whole Foods Porque la de Thrive Market Ya se me había acabado Lo que yo busco Cuando compro mantequilla de maní O mantequilla de almendra O de cualquier nuez Es que los ingredientes sean La nuez o en este caso El maní Esta tiene sal También lo he comprado Sin sal Entonces es Maní tostado en seco Eso quiere decir Que no usen ningún aceite Inflamatorio Para tostarlo Y sal Y esto lo voy a poner Mejor dicho Nada como Una cucharadita Entre las dos tostadas Es buena señal Que la grasa Se separe del maní Eso quiere decir Que no tiene como Emulsionantes Y a veces Le he oído a la gente Que los guardan Como así boca abajo Para que El aceite Como que suba arriba Y cuando uno lo abra Ya esté Más o menos mezclado Lo otro que voy a poner En el platico Es quesos Manuela que intensa Con los quesos amigos No se que decirles Aprovecho Me hace muy feliz Estar acá Y los quesos que puedo comer acá Que no consigo en Colombia Y esa es la razón Por la cual estoy comiendo Tanto queso Es básicamente eso También sé Según mis planes Que voy a volver A Estados Unidos Hasta final de enero Yo sé que Mes y medio No pasa nada Pero pues ajá Voy a usar un poco Del Black Label Cambosola Brie de doble crema De Trader Joe's Cypress Grove Latour Y fromage Pavé Entonces mejor dicho Cojamos un plato enero Después Enero Y de El 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 La El El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.